Hola, hola, bueno, que espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de un temita que está de moda, por decirlo así, o que por lo menos muchas personas, pues lo están utilizando este tipo de práctica alimenticia, se llama el ayuno intermitente. No voy a enfocarme en si funciona o si no funciona, si lo recomiendo o no lo recomiendo, porque ese no es lo que quiero hacer el día de hoy. En otros programas, si ustedes gustan, yo puedo enfocarme un poquito más en consecuencias, si funciona o no. Hoy vamos a hablar específicamente en qué dicen los estudios, qué estudios hay, qué investigaciones se han hecho, si está fundamentado o no. Básicamente eso es lo que quiero hacer. Bueno, es una técnica utilizada por individuos con la intención de perder peso, ¿ok? Existe evidencia que favorece la práctica de esta, pero no obstante la misma es insuficiente, ¿de acuerdo? Entonces los estudios que muestren las consecuencias a largo plazo, sus repercusiones en el control de la homeostasis energética y el sistema nervioso central son insuficientes. Recordemos que nosotros podemos tener estudios que digan que sí funciona en este momento, pero a largo plazo y todas las consecuencias que vaya a traer al nivel del organismo, aún no están escritas, porque pues por supuesto que es algo que es muy nuevo, ¿ok? Entonces hay varios tipos de ayuno, ayuno intermitente que demanda la realización de restricción de uno o dos días por semana, continuos o alternados. Puede ser total o puede ser apenas de un 25 o 30% del gasto energético total. El ayuno durante horas, de 8 a 22 horas, algunos de los tiempos de comida que se elimina son la cena y el desayuno. El ayuno alternado que exige la realización de la restricción total, o sea, total de todo el aporte calórico diario, seguido de una alimentación voluntaria el día siguiente. Por ejemplo, hoy no como nada, pero mañana sí como todo lo que yo quiera, ¿ok? Por periodos que van hasta en 10 semanas. Hay otros tipos, el ayuno modificado, el cual consiste en solamente consumir el 25 o el 50% del gasto energético total los días del ayuno y seguido por un acceso libre de alimentos, o sea, que el día siguiente yo puedo comer libremente los alimentos que quiera. La dieta que imita el ayuno, que es una de las más recientes variaciones, que es una restricción de aproximadamente 2.550 calorías durante 5 días consecutivos al mes. Entonces, 5 días yo hago, bueno, quito esas 2.555 calorías 5 días al mes seguidos y ya después vuelvo a comer normal. Y además existen otras alternativas de las dietas mencionadas, ¿verdad? Con variaciones donde pueden consumirse algunos solo alimentos sólidos, otros líquidos, otras bajas o altas en grasas, otras con o sin carbohidratos, las hiperproteicas, ¿verdad? Algunas que varían los periodos, bueno, en fin. Hay una variedad diversa, sin embargo, y esa se puede prologar por muchos tiempos o por menos tiempo, sin embargo, la evidencia lo que dice es que aún todos los estudios y todo es controversial que el ayuno intermitente independientemente de sus variaciones sí va a producir pérdida de peso, eso sí está demostrado. Sin embargo, el ajuste calórico y la educación nutricional y un plan alimenticio con un aporte calórico adecuado con alguna dieta de cierta manera hipocalórica también tienen igual similitudes y sin embargo son en cuanto a la reducción de peso y siendo una forma más eficaz y recomendada para la pérdida a largo plazo. Entonces volvemos a lo mismo, aunque estas otras técnicas sí funcionan y son recomendadas y utilizadas inclusive por algunos profesionales, no se ha visto diferencia en cuanto a los resultados de un plan alimenticio y una alimentación pues balanceada y saludable. Entonces de ahí las diferencias y las elecciones que vayamos a hacer. También la evidencia dice que existen muchas dificultades para mantener esta dieta a largo plazo y pues se ha encontrado en modelos animales, porque aún no hay estudios en personas, que el perjuicio a nivel del hipotálamo y tejido de hiposo, compulsión alimentaria, eso significa que los días que tenemos alimentación libre o que se tiene derecho a comer, se come en exceso, entonces pues no funciona tanto la parte del ayuno intermitente. ¿Para qué? Para compensar ese ayuno calórico y además las consecuencias en la recuperación de masa corporal y aumento del estrés. Acordemos que el estrés es uno de los principales enemigos para el cuerpo y no comer va a llevar estrés al cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, como les dije al inicio, no voy a recomendar o no voy a decir si es buena o mala, simple y sencillamente quería dar una pincelada a lo que dicen los estudios, me enfoqué solo en algunos porque hay muchos, lo que quiero al final dar como conclusión es que falta evidencia, ¿verdad? Y si la vamos a realizar, pues realicémoslas con compañía de algún profesional que nos vaya a apoyar, asesorar y pues por supuesto a guiar en el proceso. Y eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!